No hay que perder la fe. Cuando hacen un fraude electoral, llevan también ese propósito de desanimar, de hacernos ver o hacernos sentir de que no se va a poder nunca lograr la transformación del país, que no se le puede ganar a la mafia del poder. No hay que desanimarnos, sí se puede. Tenemos que seguir adelante, tenemos otra cita con la historia, pronto, muy pronto, dentro de un año. Y además no estamos dándole la vuelta a la página en el caso del Estado de México. Para nosotros ganó la maestra Delfina y vamos a defender ese triunfo. Pero también estemos pensando en la elección presidencial del 2018. Y no perdamos, repito, la fe, tengamos mucha confianza. Morena está creciendo como ninguna organización, como ningún partido en el país. Nada más les digo con todo respeto a los militantes de otros partidos, dirigentes de otros partidos. El PRI se fundó en 1929. Tiene 88 años. Es un partido viejo. Bueno, el PAN también es un partido antiguo. Es un partido que se fundó en 1939. Tiene 78 años. Los dos partidos, uno, porque la verdad, están al servicio de la mafia del poder. El PRI, son partidos viejos, anacrónicos. Caducos. Morena lleva dos años de haberse fundado. Y está en primer lugar a nivel nacional. Vamos adelante. Vamos a dar el último jalón. Vamos a hacer historia. Vamos a transformar la vida pública de nuestro país. Por nosotros y sobre todo por los que vienen detrás de nosotros. Ánimo.